Mi nombre es Lai Míber Mendoza Mimó, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Realizaré una presentación sobre la propiedad intelectual en el mundo del diseño de moda. Esta presentación se realiza en el marco del Campus América, organizado por la Universidad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife, España. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, anualmente la industria de la moda genera más de 2 billones de dólares en Estados Unidos. En este sentido, es importante tener en cuenta los grandes avances que se han tenido en materia de moda y de tecnología aplicada a la moda. Además de los cambios que se han tenido en la adquisición de estos productos y el notable crecimiento que se ha tenido en Colombia, el avance en términos de adquisición y consumo de moda también es cada vez más elevado. Por ende, es muy importante o cada vez cuenta con más relevancia el realizar una protección adecuada a las creaciones que se dan en esta industria. Pues son las creaciones, la creatividad y las nuevas invenciones las que dotan de gran atractivo, esta industria y gran proyección para el crecimiento y el avance económico. Entonces, tenemos en este sentido que tenemos el régimen de protección de derechos de autor y de propiedad industrial para la industria de la moda. Entonces, en este sentido, contamos desde la propiedad industrial con la decisión de la Comunidad Andina 486 de 1992. Por ejemplo, en el caso de las patentes, que deben contar con un carácter novedoso, un carácter inventivo y una aplicación industrial. Es el caso de las telas que se han ido diseñando, telas con protección UV altamente protectoras en cuanto a rayos solares, que repelen moscos y además pues que tienen otras finalidades en cuanto a sus utilizaciones. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener en cuenta que este tipo de telas y demás productos, objetos utilizados, herramientas utilizadas para el diseño de modas en la industria de la moda, pues son susceptibles de patentar. No se podrán patentar, por ejemplo, descubrimientos, seres vivos, elementos que se encuentren en la naturaleza, teorías científicas, métodos matemáticos, métodos quirúrgicos, terapéuticos o métodos financieros o de negocios. Pero en este sentido, en cuanto a la industria de la moda, sí será posible realizar una protección en este ámbito. Aquí tenemos el desarrollo que se ha dado en la moda femenina desde 1907 hasta 1973. La moda siempre ha implicado una gran relevancia en temas de imagen y de prestigio. La moda se desarrolló en Europa con todo el desarrollo, la invención del telar mecánico. La utilización de este telar pues da un gran adelanto en la industria. Tenemos a Charles Frederick Ward, considerado el padre de la moda y es quien uno de los primeros personajes de la historia en la moda que inicia a crear colecciones completas de moda, se empieza a evidenciar entonces que la moda es pasajera, es muy aceptada en un grupo social y es valorizada por esto. Muestra la moda también las costumbres y las formas de pensar. Y en Estados Unidos representa el 4% de su PIB. Entonces contamos con distintos grupos que están involucrados en la creación de moda como es el caso de los diseñadores, creadores artesanales. Tenemos también casas de alta costura como es el caso de la marca Chanel o moda rápida o en masa como el caso de Zara, H&M y otros. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes en la moda? Las tendencias que son las orientaciones colectivas de una época, de un país o de un grupo, de un creador que identifica claramente el mercado. El estilo, que es la manera particular de tratar la materia y las formas en vidas de la realización de una obra de arte. Entonces, un artista es creativo, es innovador, es ingenioso y es original. Entonces, es importante tener en cuenta que este creador de los diseños de moda, pues, no tiene fronteras cuando de diseñar o vender sus creaciones se trata. Digamos que el elaborar modelos inéditos le puede generar un monopolio de explotación importante, tal es el caso de la creación de una patente o el caso de un diseño puntual. El impreso de la tela se puede registrar como un diseño industrial y el proceso de transformación de la tela se podrá registrar como una patente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un vestido que permite cargar un ración nacido junto al torso. Esa es una solicitud de registro de patente que se realiza. También tenemos un diseño industrial, en este caso es una bufanda. Esta solicitud se presentó ante la Oficina de Harmonización del Mercado Interior y, pues, también fue registrada. Aquí tenemos algunas de las marcas más representativas en el campo de la moda. Entonces, decimos que los derechos de autor son la disciplina jurídica que regula la particular relación del autor con su creación intelectual y de esta con la sociedad. Y en temas de propiedad industrial se trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las enseñas y la represión de la competencia desleada. Aquí tenemos el caso del bolso Kelly y el nuevo bolso Plum de Hermes. Hermes es uno de los 10 usuarios principales del sistema de la Haya para registro internacional de diseños industriales y posee cientos de diseños registrados, en este caso, los bolsos. Se habla entonces que en el tema de la moda se busca que haya, que exista una unidad del arte. Pese a las dificultades, el punto más neurálgico reside en determinar cuando estamos en presencia de algo que realmente es novedoso y original y que amerite realmente protección, que no conduzca a incurrir en abusos. El reto para los creadores y diseñadores de la industria de la moda se encuentra en la innovación, es decir, en crear algo diferente que les permita imprimir su huella personal. Muchas gracias. Gracias.